Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con pérdidas pendientes de la evolución de los precios del petróleo luego de que el West Texas Intermediate para entregas en mayo rompió todos los registros históricos y pasó a cotizar con precios negativos. El precio del crudo cayó en Estados Unidos a niveles negativos. La conmoción fue aún mayor porque la magnitud del choque vivido no dejó margen para hacerse a la idea, ya que en cuestión de horas el West Texas Intermediate bajó de los 15 dólares hasta entrar en negativo y se fue hasta los menos 37 dólares.